Concretamente hablamos de personas que se pusieron durante 15 años a utilizar el nombre María y otros nombres y sonoridades parecidas en nombre de referencias de nombres incluidos dentro del nombre de exnovias, de hermanas de exnovias, utilizaron todo eso y traficaban audios de diálogos privados generando engaños y extorsiones y amenazas y de todo. No creo que sea porque tuvieran una idea política muy clara. El resultado final de todas esas acciones culminó en un negociado colosal donde robaron mis obras, mis programas de radio, mis revistas, donde me difamaron continuamente y todavía sigue vigente el saqueo que ejercen y las consecuencias del mismo. Ejercieron lo mismo que ejercen la deuda externa en un país pero enfocado políticamente en mi contra. Exactamente lo mismo. Y con consecuencias para todos, no solo para mí. Gracias. Gracias.